Hola que tal, soy Moloro y este es el Chenchu, dios la Chenchu, hola Chenchu Y estamos haciendo una turbina de viento Para alimentar mis máquinas La voy a poner allí, arriba, para acá, encima de donde duermo, con dos huevos así, dos cojones Voy a tener que hacer más acero, más cables, más de todo, pero no es problema Cuatro Y cinco, vale, como hacemos el resto de esto No, esta no, esa es esta, gracias, gracias Con oro y reston, pues ala, pues nos vamos a por oro y a por reston A ver, tú lleva oro encima, patitas Llevas oro, eso es yelorita Y esto es oro, vale, Junior Junior, ¿dónde está? Dame Llevas oro encima, no, no, no llevas oro ¿Y tenemos oro allí? A ver, está muerto el pollo, no, está poniendo huevos y tal, le gusta Que está guarreando como un, como un, como un, como un, como un pollo que guarrea como un cerdo Siete lingotes más Pues es más rápido meter otros dos lingotes y sacar un bloque que, que, que sacar siete lingotes La verdad Oro Oro, 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 todo el oro Voy a cocinar todo el oro que tengo La grava también Ya les queda un poco a estos dos lingotes Para, 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 para Que bien estuvo llenar todos estos, un cacharro, todos los tanques de, de De lava Y así tengo aquí recursos para un montón de tiempo Y aquí ya hay nueve lingotes Saco un bloque Y aquí meto todo el oro Dos Y todo lo demás Dos, uno Quita Cero Nueve lingotes de hierro Y ahora de aquí empezará a salir oro a patadas Tenemos otro tanque Porque voy a hacer mucho, 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 mucho oro Ahí está Este es el tanque del oro Tengo más carteles encima No, en algún lado tiene que haber Carteles No tengo muchas puertas Vaya patadas Aquí tampoco hay carteles Tengo un arco Una maza mierde Tampoco 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 Que son todos los bloques de mierda Los, los cofres Eso está, es que está todo lleno de mierda Más oro A cocinar Mira un cartel Oro Vale Vamos a, vamos a organizarnos Aquí va El oro Hecho Y ahora Me cojo esto Y me lo llevo Se me ha roto el pico Ah, cojo otro Cojo esto Y me lo llevo aquí Y lo lleno de oro Picos Había por aquí picos Fijo Fijo, fijo que por aquí había picos Este mismo Un tanque de oro Entero ¿Cuántos lingotes tiene esto? 4% Lingotes Seguro ¿Qué hacía ahí mi tío? Tonto el culo Pongo un grifo Y saco un bloque ¿Cómo iba esto? Esto no iba bien Aquí tengo que ponerle más Para cocinar más Carbón Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Siete Va a hacer otra cubeta Voy a hacer Cubeta O debería hacer grifos Directamente Una vez Voy a hacer una cubeta Normal La pongo aquí Y así tengo aquí Un poco de todo Es que había hecho grifos Una cubeta Da igual Ya he hecho cubeta Tengo redstone Sí Nueve de oro Nueve de oro Nueve de oro Nueve de oro Cable Necesito más cable de acero ¿Cómo ando de manganesio? Manganesio Tengo que juntar Manganesio y hierro Ocho de manganesio Entonces tengo que juntarlos Con ocho bloques de hierro Bueno, ahora me preocupo de eso Primero voy a fundir el manganesio ¿Cuánto oro queda aquí? Veinte lingotes Flipa Resuelto Veinte lingotes Ahora quiero meter aquí Manganesio A cocinar ¿Vacíos? No Todavía te quedan Diecinueve lingotes ¿Por qué? Oro Te decía yo que había tardado demasiado poco Mientras tanto Eh, más ADN Deinonicus, chaval Aquí Bustrad Todo lo que ha salido de aquí Fósiles de plantas Más arena Más biofósiles Fósiles de plantas Lo voy a poner aquí Otro biofósil Que ha salido de aquí Qué bueno Y aquí puedo Qué bueno, qué bueno, eh Qué puntazo Genial Me encantan mis cacharros Todos los ADN Que tengo ya Solo tengo que criar Diecin mil millones De animales más Pipipipi Topitopa Creeper plant No Vacas Bájate de ahí Me cago en tu padre Ya Venga Bonita ¿Me ves o no me ves? Vaca Mira Tengo Venga Entra aquí Entra aquí Que es gratis Hala Todas a fornicar Voy a por tu A por tu novia ¿Vosotras dos ¿Qué hacéis aquí Solas, criaturas? ¿Eh? ¿Qué hacéis solas Las dos? No me está Queríamos un poco De intimidad Para hacernos mimos No, no Ven Voy a llevar A un sitio Para hacer los mimos Que es genial Vaya flipán Color Voy a decir Ostras Que bien Nos hacemos mimos Aquí Voy a decir ¿Dónde es? Vení Vení Que ya casi hemos llegado ¿Entras o qué? Mónica Entra Entra Adentro Venga Es posible Ya me ha hartado Ahora todas para adentro Venga Entra Es que ha sacado un hacha Y no ha dado impresión Da igual El hacha da igual Entra Entra Es que lo del hacha No me ha gustado nada Da igual El hacha da igual Tú entra aquí Entra aquí Que no pasa nada La puerta Ahí os quedáis ¿Alguien más queda por practicar el sexo por aquí? Tú y tú Vale Y tú Y no sé quién más Nadie más Aquella Pero aquella es que Aquella es Una Es ermitaña Quita No se quita la vaquita Ya Jajajaja Creíais que me ibais a engañar Hola vaquita ermitaña Que es lo primero que voy a querer criar No he hecho ninguna cultivadora Bueno luego me preocupo de eso Ahora voy a hacer acero Aquí ya no hay nada ¿no? Manganesio A cocinar Esto como va Siete lingotes más Y este ocho Este tanque de oro Lo ponemos aquí con el resto del oro De hecho De hecho Lo que vamos a hacer Ahora que lo pienso Lo que vamos a hacer Voy a poner este aquí Y el otro Bueno No quería hacer esto Pero ya está hecho Ya tendré Ya pondré más Más hierro aquí Porque esto se va a quedar ahora así Ah no Pues mira Ha sido suficiente para hacer un bloque Sacar Sacar bloques Y así tengo otro tanque limpio Para acero ¿Cómo va la fundición de eso? Vale Pues ahora Fundeme unos lingotes A ver cuánto acero sacamos de aquí Aquí ha asomado a ver cómo se funde Tengo pocas ventanas Tenía que haber hecho más ventanas Que además son más baratas de hacer En Grout Que los bloques Pi-pi-ri-ri-ri-bo-pom Pi-pi-pi-ri-ro-pom Tiene que estar justo ¿No? Vale Pó-pó-pó-pom Pó-pó-pom Pó-pó-pom Pó-pom Pó-pom Construcción Barrotes ¿Cómo va ese acero? 28 lingotes de acero Muy bien Eso me da para un cubo, ¿no? Estoy haciendo acero Estoy haciendo acero Estoy haciendo acero Espero que sea suficiente Si no es suficiente La he cagado Lo digo tan solo para que conste Estoy haciendo acero Estoy haciendo acero Voy a hacer más acero todavía Acero Estoy haciendo acero Menos mal Que si ha sido suficiente Ahora tengo nueve bloques de acero Que bueno Que bueno, chaval Que bueno, que bueno 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 No es suficiente Te quedan Te queda todavía más acero Por echar Ahora podrás Espera Ahí queda acero todavía Si es suficiente Voy a poner Esta cubeta La voy a poner aquí Libres 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 Alá Voy a correr Correr por vuestras vidas No vale Me he olvidado de llenar esto Bueno, le pongo roca normal Ahí está Cojo el grifo Esto lo quito de ahí No sé para qué lo he puesto Bueno, soy complicado Pongo un grifo aquí Para sacar Lo que es de acero Le había ponido un cartel Esto lo estoy haciendo Para hacer cable Lo del acero lo estoy haciendo Para hacer cable Porque todo lo demás Lo tengo ya Con acero y recto No haré cable a patadas Lo que es de acero Nueve Lingote Otro bloqueo de acero Nueve Dieciocho Diez lingote ya Venga, vamos a subir Un vistazo rápido A ver si veo algún enderman Que no, nada Enderman A dormir La noche La noche Eh, eh, eh Y aunque he gastado mucho diamante La verdad es que me ha cundido mogollón La máquina El primer generador Al ser solar Que luego además Lo podría llevar de un sitio Para otro Y me ha cundido mogollón Vale, ahora quiero hacer La turbina de viento Esta Tres osmios No llevo los osmios encima Si, llevo ocho Vale Tengo que hacer dos circuitos de estos Uno Y dos Uno y dos Porque no tengo sitio en el inventario Ah, ah, ah Bueno, ya está Ahora sí Ahora Todo esto No tengo ¿Qué me falta? ¿Qué me falta de ahí? Llevo el circuito Llevo las dos esos Llevo los tres osmios Y llevo el enriquecido Suficientes osmios Suficientes de todo Dos de estos Que tienen que estar cargados ¿O qué? No tienen que estar cargados A ver Tres osmios Eso ahí Este aquí Este aquí Ya es circuito Una turbina de viento Toma ya, chaval Toma ya, colega Flipa, flipa La iba a poner ahí arriba, he dicho Ahora soy capaz de subir Me voy a partir el cuello En cuanto lo intente Sospecho Necesito más escalera Eso es lo que necesito Más escalera Venga Seguro que tengo en algún lado Bloque de construcción Maderas Metales Este se queda Que luego lo voy a usar Para hacer cables Vale, escaleras Aquí hay una Es más por aquí O aquí hay cuatro más Y aquí Aquí no hay Vale, no pasa nada Vamos a hacer cable Vamos a hacer cable Todo este cable De momento Vamos a hacer Pa, 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 pa Pararata Ahí Eso no es lo que yo quería que pasara Todo hay que decirlo Ahí arriba En vez de tejado Debería tener un mirador A estas alturas de la vida Bueno, señoras y señores Aquí va mi turbina Mi turbina Pin Ahí está Voy a comer un poco Para no matarme Ahora cuando Intente bajar el cable Por ejemplo Ahora al caerme así Hasta abajo He llegado, eh En un momento Que punto Vale El cable va a entrar por aquí Así Ese está mal puesto Muy bien Y ese cable Se va a quedar ahí Para siempre Ese trozo ahí Para siempre Pero por lo pronto Ya tengo cable Que baja por aquí Y energía Buena y natural Para mis máquinas Por aquí Ta, 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 ta Y aquí tengo energía Que viene de la turbina Para mi máquina ¡Wee! Gracias ¡Oh, es que gusto da! Pensad que tengo energía De la buena ahí arriba Chaval Un poco de arcilla Más arena Y una zanahoria Flipa En fin Pues nada Muchas gracias por los vídeos Monete Si os ha gustado la serie Por darle me gusta Suscribiros al canal Comentar Sobre todo por favor Comentad Yo lo haré Es que infinito Y a sumar A patreon.com Barra moleros Si lo que veis allí Os mola Os apuntáis Y si no os mola Pues no os apuntáis Hasta luego monete Y hasta luego chanchu Hasta luego chanchu Y hasta luego Steve Hasta luego Steve ¡Gracias! ¡Gracias!